La iniciativa que propusieron en esta legislatura el diputado Carlos Evangelista ya está en comisiones, esa se tiene que analizar, siempre lo he dicho, la Comisión de Igualdad lo que va a hacer es acompañar y dar una opinión del tema de la iniciativa de la interrupción, porque no va a ninguna ley que contemple o que esté dentro del tema de mujeres, se va al Código Penal, en sus procuraciones, Administración de Justicia y a la Comisión de Salud. Como grupo legislativo, el PT, estamos a favor de que el tema ya se lleve a la mesa, de que ya se discuta y que ya esté, además de las comisiones, que llegue al pleno. En eso estamos totalmente a favor. De hecho, traemos una propuesta para también poder fortalecer lo que ya se propuso por parte de Morena, para poder hacerla mucho más completa y poder atacar de manera correcta los dos órganos, digo, las dos leyes, Código Penal y Ley de Salud. En nuestro caso, estamos a favor, como bancada, de manera personal, yo estoy a favor y sobre todo si nos apegamos a que es un tema de una determinación de la Suprema Corte de Justicia. No podemos desacatarla. Tenemos que estar a favor en el tema de la Suprema Corte de Justicia.